Bendiciones amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el maravilloso horóscopo sagitario diciembre 2018 expresado por los cielos, certificado por la sota de basto, caballo de basto al revés y esto es el 3 de basto al revés serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas 3 cartas llegarán para certificarle a su vida la información pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlo sol en sagitario, nuevas ideas para avanzar con mayor voluntad sol en casa 4, sacar lo negativo para disfrutar plenamente de tus ideas y pensamientos sol cuadratura marte, los golpes de la vida te harán crecer frente a la adversidad ahora si sagitario prepárese hoy para recibir la visión profética introductoria de los cielos para su vida asociada a estas 3 cartas para diciembre 2018 sagitario se dice que así como aquella persona que juega con sus hijos en el jardín juega a la pelota les compra una videoconsola los saca a pasear a los centros comerciales van juntos a comer unos heladitos verifica como van en la escuela y si van algo mal no lo castiga sino que sencillamente mira vamos a un orientador yo sé que tienes problemas en las matemáticas vamos a buscar a alguien que te haga las matemáticas un poco más entretenidas para que las puedas comprender mejor así usted también como persona podrá disfrutar de compartir con su familia evitando los excesos y el abuso al tener que corregirlo cuando sea necesario corregirlo simple y sencillamente con una metodología más humanista una metodología que les haga un seguimiento para ver cómo evolucionan en el caso de ellos de tener pereza se ha determinado que su familia tiene pereza o están cabizbajos buscar la manera desde el hogar de encontrar vínculos motivacionales por ejemplo programas que los motiven a ellos para sentir alegría nuevamente y decirles bueno que si quieren tener todas esas cosas es necesario que recuperen el ánimo algo cabizbajos muy certificado por la sota de basto a revés y sobre todo por este amigo el 3 de basto a revés el salir por allí a los centros comerciales muy certificado por el caballo de basto a revés pero hay más sagitario diciembre 2018 prepárese hoy para recibir la visión profética la visión profética de los cielos asociada a la carta de la sota de basto se dice realmente que así como aquella persona que ha recibido las patadas de la vida y se siente algo perdido en su existencia terrenal así usted también como persona podrá darse de cuenta que realmente hay aquellos que lo han maltratado en la vida hay aquellos que usted ha llegado hacia ellos en luz en generosidad y han sido indiferentes con usted a pesar de todas estas situaciones usted realmente como persona tendrá la capacidad real y verdadera para avanzar sintiendo impulso de luz en su corazón entender que podrá levantar si lo intentan golpear repetidas veces menospreciarlo repetidas veces podrá levantar el tono de voz para hacerse respetar y que dichos abusos no sigan ocurriendo sagitario te aparece señalada por aquí la carta del caballo de basto a revés que prepárese hoy para recibir la visión profética de los cielos asociada hoy a la carta del caballo de basto a revés se dice que así como aquella persona que realmente ha decidido salir a pasear con sus hijos con su familia con su pareja para que se sientan felices encuentra que el entorno social no es lo que él conoció cuando era niño encuentra que todo ha cambiado y se ha vuelto verdaderamente violento se ha vuelto muy marcado por personas perdidas y personas que realmente están descontroladas excesos de velocidad personas algo atolondradas inclusive usted deseará que su vínculo de familia crezca bajo una guía más certera no viendo malos ejemplos ni personas que estén realmente atolondradas ni personas que realmente se encuentren perdidas ni personas que se encuentren con deseos de hacer daño de asociarse inclusive para delinquir ese no es el ejemplo que usted desea que vea su familia verá que quizás algunas fiestas son excesivas en diciembre en donde el despliegue de lo carnal se confunde con el exceso de las pasiones seguimos sagitario que aparece señalada por allí sagitario la carta del 3 de basto prepárese hoy sagitario para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta del 3 de basto se dice que así como aquella persona que ha tenido que reflexionar porque no ha obtenido los resultados económicos que deseaba o sencillamente se vio una desmejora en su ámbito económico o fue expulsado de su trabajo así usted también quizás sin tener trabajo le toca enfrentar arduamente lo que es la vida quizás sin tener un ingreso económico estable le toca enfrentar lo que es tratar de sobrevivir en una sociedad muy marcada por la competencia por la tecnología y por el conocimiento habrán aquellos que intentarán pisarlo que su obra la obra de luz que usted intenta realizar con sus manos sea minimizada a pesar de todo ello usted podrá sentarse en su cuarto a reflexionar pensar en que el 2019 puede ser un año mejor y salir con aquellos amigos amigas que se han conservado quizás de una manera humilde son bastante humildes pero están marcados pues por la jovialidad para usted recuperar un poco su nivel de autoestima y recuperar un poco lo que es su nivel de entusiasmo personal fin del horóscopo vamos ahora amigas amigos a recibir el mensaje la más grande la más bendecida es la más sublime mirenla allí es la madre celestial hoy que belleza ¿no? la madre celestial la más bendecida nos trae un mensaje verdaderamente especial para nuestra vida nos invita a ser perseverantes la constancia la constancia es fundamental entender que todo se gana gracias al esfuerzo comprender a los que nos rodean ¿para qué amigas amigos? para también así ser entendidos comprendidos recuerden amigas amigos este fue el horóscopo Enrique estoy para apoyarlos cada día desde mi facebook pensamiento dorado y también desde mi facebook pensamiento diamante muchas gracias muchas bendiciones a todos amigas